Oración y consagración a la Sagrada Familia de Nazaret Oración Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, bendice a nuestra familia. María, inspíranos amablemente la unidad, la paz y el amor mutuo que encontraste en tu propia familia, en el pequeño pueblo de Nazaret. María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, alimenta a nuestra familia con tu fe y tu amor. Jesús, manténnos cerca de tu Hijo, Jesús, en todos nuestros dolores y alegrías. José, Padre adoptivo de Jesús, Guardián y Esposo de María, mantén a nuestra familia a salvo de cualquier daño. Ayúdanos en todo momento de desánimo o ansiedad. Santa Familia de Nazaret, haz de nuestra familia una contigo. Ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concede que el amor, fortalecido por la gracia, resulte más poderoso que todas las debilidades y pruebas por las que a veces pasan nuestras familias. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y hogares. Y hasta que todos seamos una familia, felices y en paz en nuestro verdadero hogar, contigo. Amén. Consagración de nuestra familia a la Sagrada Familia de Nazaret Oh, Señor Jesús, Tú viviste en el hogar de María y José en Nazaret. Ahí creciste en edad, sabiduría y gracia. Amén. Mientras te preparabas para cumplir tu misión como nuestro Redentor, te confiamos a nuestra familia. Oh, Santa María, Tú eres la madre de nuestro Salvador. En Nazaret, Tú cuidaste a Jesús y lo nutriste en la paz y alegría de tu hogar. Te confiamos a nuestra familia. Oh, San José, Tú proveíste un hogar seguro y amoroso para Jesús y María. Y nos diste un modelo de paternidad, mientras nos mostrabas la dignidad del trabajo. Te confiamos a nuestra familia. Sagrada Familia, junto con nuestra familia, nos consagramos a Ti. Que estemos unidos totalmente en un amor que sea duradero, fiel y abierto al don de la vida nueva. Ayúdanos a crecer en virtud, a perdonarnos desde nuestros corazones y a vivir en paz todos los días. Manténnos fuertes en la fe, perseverantes en la oración, diligentes en nuestro trabajo y generosos hacia los más necesitados. Que nuestro hogar, oh, Sagrada Familia, verdaderamente se convierta en una iglesia doméstica, donde reflejemos Tu ejemplo en nuestra vida diaria. Amén. Jesús, María y José, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.